Hola amigas y amigos de la Jornada de Oriente, soy Mauricio Flores y como siempre los invito a acudir al portal del diario a leer la columna Opsit, que ahora trata sobre un libro de Emanuel Carrer, narrador francés, recientemente señalado como el premio Princesa de Asturias 2021 y que se llama Yoga. Yoga es un libro híbrido que puede ser leído como ensayo, como novela, como crónica, como narración de autoficción tan típica en la obra de Carrer. Yoga es un libro que nos muestra las cosas como son, ya que habla de la experiencia cercana del autor, una experiencia digamos que traumática con los problemas generados por el consumo de alcohol y de sustancias nocivas. Al grado de que Carrer nos cuenta en el libro tuvo que ser internado en un en un centro de enfermos mentales. Carrer encontró en la yoga una tabla de salvación a sus problemas cotidianos, a los problemas de la contemporaneidad. Y nos dice que más que un ejercicio gimnástico, la yoga es algo más. Es el sitio como el de la literatura donde no se puede mentir. Yoga fue la yoga para Carrer una especie de sobrevivencia y en el libro nos invita también a abrazarnos a la yoga como una sobrevivencia a los problemas diarios. Concluye Carrer que la meditación es algo más que un pasatiempo, es una práctica saludable y junto con la literatura es la posibilidad de relacionarnos mejor con el mundo y ser también una vía de conocimiento para tener mejores accesos a la realidad. Esta es la reseña que ahora les propongo, yoga, y la pueden ver de manera detenida en el portal del diario de la jornada de oriente. Yo soy Mauricio Flores y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!